Espacio patrocinado por las Morerías, la ganadería más premiada a nivel internacional. Lleguada de caballos españoles y lusitanos criados en México y galardonados en Estados Unidos, España y México. Porque Morerías es belleza, fuerza, raza y pasión por los caballos sin frontera. Y vamos a ocuparnos ahora de un tema que consideramos muy importante y que tiene que ver con la seguridad de los caballos y el trato que reciben en sus hogares. Lo vamos a hacer porque es un tema que ha puesto sobre la mesa la Federación Ecuestre Europea durante la celebración de un seminario web titulado Protegiendo el bienestar de los caballos en casa y que abre el debate sobre la necesidad de corregir los métodos de entrenamientos no adecuados e incluso abusivos Y sobre todo reclama que se establezca un sistema de vigilancia y de control que evite tales abusos. Como dato, les diremos que según una encuesta realizada en Europa entre propietarios y jinetes, un 90% de los preguntados asegura haber presenciado casos de maltrato equino en sus casas y en sus hogares. Para abordar este tema, el asunto del bienestar animal, sobre todo a la hora de realizar entrenamientos o practicar deporte, Hemos invitado a uno de los mejores profesores ecuestres que tenemos en España y con el que en estos micrófonos hemos aprendido todos equitación y de la buena. Tanto es así que ahora mismo está impartiendo un clinic en Chile. Allí nos vamos y saludamos ya mismo a Manuel Carvajal. Don Manuel, buenas tardes desde España, buenos y tempranos días para ti. Bienvenido a Rienda Suelta. Buenos días, Inmaculada, buenos días. Aquí son las siete y media de la mañana, nublado, llueve, estoy en el sur de Chile, en la región de Los Lagos, una zona preciosa, con gente encantadora. Estás en la otra punta, en la otra punta del mundo, pero bueno, te vamos a tirar de ti para hablar de este tema tan polémico, Manuel, de nuevo a vueltas con el maltrato animal. Es el tema que ha puesto sobre la mesa la Federación Ecuestra Europea, pero ejercido dentro del propio hogar de los caballos. Tanto es así que esta federación aboga por la necesidad de no solo fortalecer la protección de los equinos, sino de promover un cambio cultural en este deporte para incentivar las prácticas de entrenamiento que sean éticas y responsables. Manuel, una vez más, ¿estamos tropezando con la ignorancia como causa de este maltrato? Pues mira, esto es muy antiguo, esto es muy antiguo porque desgraciadamente el caballo ha sido el animal más maltratado de la historia de la humanidad. Los tiempos han cambiado, claro, los tiempos han cambiado y los métodos, los sistemas, también la FEI se preocupa en proteger ya desde que puso hace unos cuantos años, no sé si 15 o 20, que no podían participar los caballos jóvenes en pruebas grandes y estableció las pruebas de 4, 5 y 6 años. Y hasta que no tiene 7 no puede competir en pruebas de grandes esfuerzos, sea la disciplina que sea. Eso ya ha favorecido mucho al caballo, porque antes hemos visto caballos con 5 años ganar campeonato en España, en Doma Vaquera, entonces eso son barbaridades. Pero ya el reglamento, el reglamento desde que yo conozco los reglamentos, hace 40 años, ya ponía que el caballo es soberano, o sea que todos nos debemos al caballo, es el caballo el que visca, el que visca cómo se le debe de cuidar, cómo se le debe de tratar. Bueno, es que eso es innegociable, es el bienestar que siempre tiene que ser primordial, pero ¿cómo se educa, Manuel, a quienes creen que ya lo saben todo? Porque hay quien dice que en este mundo cuestionuestro hay mucha gente a la que le basta con subirse un caballo para pensar que ya saben montar y cómo tratar a los caballos, y eso no es así. Bueno, pues también dice el reglamento, los objetivos y principios generales de la Doma Clásica son, el objeto de la Doma Clásica es convertir al caballo en una atleta feliz mediante una educación armoniosa. O sea, quiere decir que debe de ser un orgullo para un señor correr un caballo joven y convertirlo en atleta. Vamos a poner un ejemplo más fácil, lo del RAI, que tienen que correr más de 200 kilómetros en un día, en las pruebas grandes. Entonces, que un señor sea capaz de correr un potro y entre tres años y cuando tenga siete u ocho, ese animal sea capaz de correr 200 kilómetros y recuperándose correctamente y que pase todos los controles, pues debe de ser un orgullo. Igual que el que se prepara para un maratón. Claro, si lo preparamos a través de medicamentos y a través de trucos y a través de cosas y además aprendemos a pasar los controles, pues no sé qué sentido tiene para ese jinete esa competición. Tendrá sentido la parte económica, pero la parte como profesional y sobre todo la parte ética, pues yo no lo entendería. Y en adiestramiento, en equitación, en doma clásica, en doma vaquera, en enganche es exactamente igual, ¿no? Porque dice convertirlo en un atleta mediante una educación armoniosa y el resultado será un caballo tranquilo, elástico, suelto, suelto, flexible, pero confiado, atento, voluntarioso, con lo cual alcanzará el rendimiento perfecto con su jinete. Esa es la armonía que se debe de buscar. Pero eso no es fácil, eso no es fácil y todo el mundo tiene los conocimientos y el tacto adecuado para adiestrar un caballo. Y no nos olvidemos que lo de adiestrar es hacerlo diestro, que tenga destreza en los ejercicios y eso es a través de gimnasia, no a través de maltrato. Fíjate que al hilo de lo que tú estás diciendo, Manuel, hay un artículo que se ha publicado recientemente en Eurodressage que firman Angélica Fromming, que es una jueza internacional de doma clásica jubilada, y Hans Müller, que es el presidente de la Asociación Alemana de Jinetes Profesionales. Ese artículo se titula Cambio de prioridades, escala de entrenamiento sobre calidad del movimiento y plantea que en la doma hoy en día se han establecido cánones para medir y puntuar los movimientos de un caballo en un cuadrilongo que los jueces se han vuelto exigentes hasta el punto de que se ha llegado a lo que ellos llaman en este artículo euforia del movimiento, que se traduce en que esos movimientos exagerados que se ven en la pista a veces se logran con métodos de entrenamiento absolutamente extraños que no son más que una violación, dicen, de la naturaleza del caballo. Manuel, ¿qué te parece? Pues es que estoy totalmente de acuerdo, pero después desgraciadamente es lo que se aplaude cuando se ven las pistas y lo que se paga. Entonces hemos acostumbrado a un público en estos últimos 20 años, a un público y a una parte también de consumidores de caballos de adiestramiento, los hemos acostumbrado, le hemos educado la vista a ver esas exageraciones. Yo siempre pongo de ejemplo cuando hay una exhibición de la Escuela de Viena, en la Escuela de Viena los caballos hacen todos los ejercicios, igual que un caballo de gran premio en un campeonato del mundo, todo, pero no se ve nada exagerado, no se ve nada que sea fuera de lo normal. El trote reunido es trote reunido, pero hoy en día en las pistas pone apoyo en trote reunido y el caballo va con una amplitud y con unas extensiones que no es trote reunido. Pero es a lo que nos hemos acostumbrado. Entonces ahora tener que empezar a decir que eso no es así, pues va a costar trabajo. Y tenemos que empezar con este tipo de programa como el que tú estás haciendo, con esas denuncias de esos señores y que los jueces apliquen el reglamento tal como es, porque el reglamento nos deja todo bien claro, ¿no? El reglamento dice que las cualidades tienen que ser la franqueza, la facilidad, la armonía, la ligereza, la facilidad de movimiento, facilidad de movimiento, no movimiento exagerado, la ligereza en el tercio anterior, el remetimiento de los posteriores, que produce una impulsión siempre activa, que no sea solamente en el momento de la extensión, ¿no? Y sobre todo, muy importante, la aceptación de la embocadura, la sumisión, descontracción, todo eso, que no se vea el caballo que va apoyado o tirando de la embocadura agarrado sin descontracción, porque ahí se acaba la armonía y se acaba la belleza y se acaba todo. Pues esa es la conclusión, ¿no? El consejo, Manuel, ni más ni menos, ¿no? Reglamento, reglamento y reglamento, si no hay que ir a ningún sitio más a mirar. Reglamento, reglamento y o renovación de jueces o jueces jóvenes que entren ya con otra mentalidad y hasta que no empiecen a ganar caballos con movimientos naturales, con una equitación exquisita, pues mientras tanto va a seguir la espectacularidad de estos movimientos exagerados y, repito, desgraciadamente es lo que la gente aplaude. Y cuando algunos hemos visto esos caballos tan exagerados y han ganado, han ganado en los Juegos Olímpicos y hemos dicho, a mí no me gusta ese caballo, te miran como si estuviera loco, ¿no? O sea que yo ya propuse hace tiempo que incluso caballos que tuvieran cicatrices de escuelas, de la ferreta, que no se dejasen participar en pruebas de competición, porque es muy posible que ese caballo lo esté en ese momento correctamente, incluso que el que lo esté montando no sea culpable porque lo ha comprado ya con esas cicatrices. Pero por algún sitio hay que empezar, porque el problema no es en la pista a la hora de la presentación y de la competición, el problema es en los entrenamientos. Y los entrenamientos, controlar a todos los jinetes en sus casas son muy difíciles, muy difíciles incluso, no sé hasta qué punto se puede hacer, porque tampoco hace mucho un simple vídeo de un señor dando un frustrado a un caballo si denuncia al vecino, ¿no? Está claro. O sea que esto tiene que empezar por uno mismo, uno mismo y pensar que el caballo, como decíamos antes, es soberano. El caballo requiere y necesita y por ley tenemos que cuidarlo y tratarlo bien, porque el maltrato animal es delito, pero también, como decía antes, pues el caballo ha sido muy maltratado durante toda la historia y hoy en día, aunque tengamos que mirar hacia adelante y nos quejemos de muchas cosas, hoy en día, en la mayoría de los casos, el caballo está mejor tratado que nunca en la historia, con respecto a cuido y a tensiones, pero en el entrenamiento pues quieren sacar algo más y algo más y algo más y se llega a unos extremos que ya rompen la armonía y la naturaleza del animal. Claro, está claro, está claro. Bueno, es que al final conseguir cosas mediante tensión o ayudas desagradables no puede traer buenas consecuencias, Manuel. Yo creo que ahí tiene que estar la mentalidad de los entrenadores, de los jinetes y educar, porque esos jinetes y esos entrenadores, como yo, vivimos de nuestros clientes, de nuestros alumnos y educar a esos alumnos y a esos clientes como debe de ser. Yo he ido a muchos sitios y cuando he intentado hacer una equitación racional y con eso no me han llamado más, no me han llamado más porque quieren hacer esos trotes exagerados y dicen que esos son los que hay que hacer, que esos son los que ganan y hasta cierto punto llevan razón, porque esa es la realidad, no hay más realidad que la práctica. Pero los que defendemos una equitación buena, una equitación basada en métodos racionales, pues durante estos últimos 20 años lo hemos tenido un poco duro. Sí, sí, y tanto que sí. Y tanto que sí. Bueno, pues cuando yo digo que es uno de los mejores profesores de equitación que tenemos en España es por algo. Manuel, tú das para llenar 24 horas de radio de un tirón, con todo lo que tienes que contar, pero nosotros no tenemos mucho más tiempo. Lo que sí es cierto es que este tema vamos a tratarlo otra vez más adelante y te emplazo para que estés de nuevo en nuestros micrófonos y sigamos hablando de este tema que desde luego es polémico y hay que prestarle mucha atención, ¿te parece? Pues mira, Inmaculada, tú sabes que siempre es tu posición. Me encanta hablar de mi profesión de equitación y en este caso mucho más para proteger en lo posible a todos los animales. Pues ya lo han oído todos ustedes, señores. Y es que solamente hay que oírle prudencia, experiencia y sabiduría ecuestre y ser lo que se supone que se les exige a los que montan a caballo, aunque solo sea por una cuestión etimológica, que no es otra cosa que un caballero. Todo esto es Manuel Carvajal Román. Manuel, ha sido un lujo volver a tenerte en rienda suelta. Tú sabes que es tu casa. Te tomo la palabra y te vamos a tener enseguida porque pensamos abusar de ti si nos lo permites. Muchas gracias. Un abrazo desde Chile. Un abrazo grande para ti. Hasta luego, Manuel. Decir Lleguada a las Monerías es hablar de los mejores caballos de pura raza española y pura sangre lusitana de México y Estados Unidos. Nuestros ejemplares tienen orígenes de las más prestigiosas líneas de pura sangre. Lleguas y sementales que aunan belleza, fuerza y mucha raza. Expresividad, cadencia y amplitud tanto en morfología como en doma que han colocado a Monerías como la ganadería estandarte y la más premiada a nivel internacional. Lleguada a las Monerías. Pasión por la cría de caballos sin fronteras. Rienda suelta en Radio Intereconomía con Inma Ugarrio.